Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones de humor extraño con cada luna llena del mes Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le aparece Pero es pura casualidad Luego te vengo a encontrar Hoy tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas Si no estás seguro de lo que sientes Hoy te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás